Hola, muy buenas. Como veis en el titulo, en este video os voy a recomendar 5 animes donde el protagonista se enamora de su rival. Os invito a darle al botón de me gusta, el de suscribirse, y comentar cualquier cosa y os dejaré un corazón. Y si quieres saber cual es el anime de la miniatura, quédate porque lo diré en cualquier momento del video. La historia sigue a dos estudiantes de dos grupos sociales diferentes dentro del internado de la Academia Dahlia, así como a un amor prohibido que florece entre ellos. Romeo Inuzuka y su eterna enemiga, Juliet Percia. Todo comienza con la confesión en la que Romeo pone en juego su vida, pero el resultado será inusualmente diferente de que se esperaba. Y ella al final acepta. Y con ello un secreto entre los dos, que tendrán que guardar para no exponerse a problemas entre los grupos en los cuales ellos pertenecen. Y con ello se vaya a también. Diez años después de que el mundo escapara de la destrucción debido al resurgimiento de Bahamut, los humanos en la capital real recoletan riqueza, los demonios son esclavizados para ayudar con el renacimiento de la capital y los dioses pierden su poder debido a una disminución de la piedad religiosa. Nina, una chica que proviene de una aldea alejada, quiere obtener la recompensa que se da por capturar al demonio Azazel. Y luego de un suceso en el cual Nina se transforma en un dragón, ellos dos se unen para liberar a los demonios de la escalavitud a la cual estaban sometidos. La historia tiene lugar en un continente gobernado por el caos. Este engendra desastre, pero los señores del continente tienen el poder del sello santo que puede calmar el caos y proteger al pueblo. Sin embargo, antes de que nadie se dé cuenta, los gobernantes dejaron a un lado su misión de purificar el caos para empezar a luchar entre sí por los blasones de los demás y poder dominar al resto. La historia se centra en Shirka, una maga solitaria que desprecia al resto de magos por abandonar su credo, y un caballero errante llamado Teo, que está en un viaje de aprendizaje para un día poder liberar su ciudad natal, la cual se encuentra bajo el gobierno tiránico. Shirka y Teo hacen un juramento el uno al otro como amo y sirviente, y trabajan juntos para reformar este continente dominado por las guerras y el caos. Ayano, es la heredera de la familia Kanagi, una familia que tiene lazos con el espíritu del fuego, cuyos miembros son todos manipuladores del fuego. Todos excepto su primo, Kazuma, quien no posee la habilidad de manipular el fuego. Después de ser derrotado por Ayano, su padre lo excluye de la familia por ser una vergüenza para ella. Kazuma huye y cambia su apellido a Yagami. Entonces hace un contrato con el espíritu del viento y se convierte en un usuario del viento muy poderoso. Cuatro años después, regresa. Unos asesinatos en la casa Kanagi realizados por un usuario del viento muy poderoso conducen a Ayano y a la familia Kanagi a pensar que Kazuma está tomando venganza. Aunque dice ser inocente, Kazuma está preparado para una guerra con los Kanagi. Una gran guerra se ha desatado durante años entre el imperio. Un científicamente avanzado territorio, y Nebulis, el reino de las brujas. Hasta que el caballero más joven, en recibir el título de más fuerte del imperio, se encuentra con la princesa de la nación rival. Aunque son enemigos jurados, el caballero se deja llevar por su belleza y dignidad, y la princesa se conmueve por su fuerza y su forma de vida. Dando lugar a una relación amorosa entre los dos que se irá desarrollando junto a las adversidades de los dos territorios. Bueno, hasta aquí este video. Y como os he prometido al principio del video, he aquí el anime de la miniatura. Espero que a cambio le deis al botón de me gusta y os suscribáis al canal, que es gratis. ¡Suscríbete al canal!